Vamos a firmar, es la convocatoria y se firma también en maya, hay una traducción al maya, es castellano y maya. Aquí lo que queremos enfatizar es la serie de puntos que va tocando, que inicia el recorrido fundamentalmente en Palenque, que es donde siempre hemos tomado como punto de partida, aunque evidentemente el recorrido fundamental que tendrá el turismo es a partir de Cancún, que es donde más turistas se recibe. Pero el recorrido va por toda la zona de Chiapas, Chiapas prácticamente son dos municipios, Palenque y La Libertad. De igual manera son tres en Tabasco. En Tabasco hay un punto fundamental que es Boca del Cerro, donde se estará ubicando una de las estaciones importantes y esto dará un programa estatal que se llama Ríos Mayas, que está promoviendo actualmente el gobernador con la gente de turismo allá. De ahí pasaríamos hacia la zona de Balancán, donde en el triunfo de Balancán habría ya una estación. Pasamos rumbo hacia allá, entrando a Campeche, iríamos, pasaríamos por Candelaria, cruzando el río San Pedro, llegamos hasta Escarcia, que es un punto vital, que es el punto de bifurcación donde salen las dos líneas, una hacia el norte, hacia la ciudad de Campeche, la capital. Tenemos todo un recorrido importante en estas antiguas regiones donde existía ya el tren de Campeche, que es la parte de la costa, nos lanzamos hacia Mérida, obviamente pasamos por Mascanú, Calquini antes, en territorio campechano. En Mérida hay un libramiento, no entra el tren a Mérida, entra por la parte oriente, que estamos viendo ahorita cómo entrar sin que estorbe el crecimiento de la ciudad. Y de ahí salimos directamente a Izamal, de Izamal vamos hacia Chichen Itza, ahí hay un cambio del tradicional recorrido y lo volvemos a tomar para llegar a Valladolid, que son estos pueblos fundamentalmente turísticos.